En este momento nos vamos hasta San Miguel con nuestra compañera Noelia Zabache, que nos tiene una muy buena noticia, tanto para los padres como para los alumnos que no están recibiendo las clases escolares debido a la huelga de los profesores. Noelia, cuéntanos, por favor. Así es, Fátima. Muy buenos días. Hemos llegado hasta el Colegio Santo Domingo Apóstol para mostrarles, como tú lo señalas, una alternativa muy importante que debe ser aprovechada por los alumnos, teniendo en cuenta también el contexto el cual se está atravesando. Es decir, muchos alumnos de diferentes instituciones educativas que están perdiendo lamentablemente las clases debido a la huelga de maestros. Pues bien, podemos aprovechar la tecnología para que ellos también puedan recibir las clases desde un celular, una tablet. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Estamos con uno de los encargados para que nos dé detalles acerca de esta nueva alternativa, el profesor Camilo Galindo Vidal. Él es asesor tecnológico. ¿Cómo está? Bienvenido a TVP. ¿Cómo está? Buenos días para todo el Perú. Coméntenos, ¿en qué consiste este sistema? Bien, como están viendo, el profesor está trabajando su clase normal, el desarrollo normal de clases, y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, TV Actitude, a través también de nuestro canal de Facebook, para que no solamente nuestros alumnos, sino todos los alumnos del Perú, todos los alumnos que deseen, puedan ver nuestras redes sociales y puedan, lógicamente, ver nuestras clases. Es decir que todas estas clases que se realizan aquí se están transmitiendo en vivo. Estamos implementando este sistema justamente para eso, para que nuestros alumnos y alumnos externos puedan también puedan ponerse a ver nuestras clases, puedan repasarlas de sus hogares, cuantas veces ellos crean conveniente. ¿Y eso podemos demostrarlo justamente? ¿Usted se puede ver en este momento entonces lo que está haciendo? Sí, estamos acá observando la clase, la clase del profesor Germán Guerreros, y estamos viendo que está la transmisión en vivo y en directo a través de YouTube y de Facebook. Tenemos justo la clase de matemáticas del profesor. Sí, estamos observando y, bueno, nuestros alumnos a través de sus dispositivos también resolviendo junto con él, y los que están fuera del colegio pueden observarnos, tanto ahora como cuando regresen a sus hogares. Ahora, ¿eso también puede ser aprovechado para aquellos alumnos que por el momento no están recibiendo clases? Exactamente, o sea, en realidad todo el Perú, todo el mundo puede ver nuestro canal y puede visualizar las clases. Solamente tienen que entrar a nuestras redes sociales y van a ver desde tercer grado de primaria hasta quinto año de secundaria. ¿Son todas las clases, profesor? Estamos implementando esto con matemática. Es nuestro proyecto ahorita, las clases de matemática están subidas a nuestro canal. ¿Cuál es la página de ustedes para que también los jóvenes puedan saber y sobre todo los padres de familia? Sí, el canal de YouTube es sdaactitud.tv y nuestro Facebook es Santo Domingo el Apóstol. Ahora también el fanpage, ¿no es así? Ah, sí, nuestro fanpage Santo Domingo el Apóstol. Santo Domingo el Apóstol, sí. Vamos a escuchar entonces el ambiental de la clase, que también es muy importante, si me permite, por favor. Sí, perfecto. ¿Puedo trabajar ya? ¿Todos? Sí. Vamos a la hora, vamos. Ya bastante claro. Entonces, Fátima, tal cual, felizmente, esto puede ser aprovechado. Y como usted me indicaba, también los alumnos pueden, entonces, digamos, han faltado en la clase, pueden revisar. Eso es. Esa es la idea, de que los alumnos, que por A, B, C motivos, puedan revisarlo. Además, como le digo, todo el mundo puede entrar a nuestro canal, no hay ninguna restricción. Además, nos ven hasta gente del extranjero también y nos dejan los comentarios. Así es. ¿Cómo ha cambiado el uso de la tecnología con respecto a las clases, a la instrucción de los alumnos? Bien, como ve, la tecnología la estamos implementando, estamos apoyando las actividades. Nuestros alumnos ya no trabajan con libros, trabajan con la tablet, con un libro interactivo. Eso permite que el profesor y que el padre de familia pueda monitorear su trabajo desde su oficina, inclusive. Ya hay una dinámica totalmente distinta, ¿no? Tenemos aulas virtual, tenemos un montón de implementaciones que apoyan la tarea del alumno y apoyan la tarea del padre de familia también en poder supervisar el avance de los hijos. Es una invitación importante para que los colegios también tomen en cuenta, digamos, esa alternativa tecnológica, ¿no? Así es. En realidad, el Ministerio de Educación ya ha hecho la propuesta. Nosotros estamos tomando esa propuesta y la estamos ya implementando. ¿Los colegios sería bueno que la pongan en práctica? Así es. Ojalá que todos los colegios lo pongan en práctica. Sí, profesor, muchísimas gracias por toda la información. Allí tenemos entonces esta medida que es muy importante y que, por supuesto, también ayuda bastante, compañeros, a lo que es la preparación de los alumnos. Vamos a acercarnos a uno de los chicos entonces para hacerle una pregunta. Hola, ¿qué tal? Disculpa que te interrumpo. ¿Cuál es su nombre? Joel. Joel, coméntame. Cuando tú digamos faltas a clases, ¿cómo es que te ayuda esta tecnología de que se transmite en vivo? Me ayuda básicamente gracias al Classroom, por ejemplo, que es una tecnología que ya se ha estado implementando desde el año pasado. Nos ayuda que nosotros, si por ejemplo nos perdemos alguna clase, el profesor cuelga esa clase al Classroom y nos ayuda en lo cual nosotros podemos copiar la clase. Si tenemos alguna duda adicional, ¿no?, la podemos preguntar por el mismo Classroom o si no en la misma clase. Perfecto, y así no te pierdes nada. Claro, es una manera efectiva. Ok, muchas gracias. Ahí teníamos entonces este jovencito. Lo dejamos para que continúe con su explicación y que también ellos continúen con la clase de matemáticas. Y de esta manera entonces, Fátima, es una alternativa que es importante tener en cuenta por parte de los profesores y sobre todo los directores de demás instituciones educativas, para que así los jóvenes no pierdan clases y aquellos que no la están teniendo puedan entonces seguirlo de esta manera. Compañeros, con ustedes en estudios. Noelia, muchas gracias y felicitaciones al colegio. Y eso también sirve para los padres, porque muchas veces cuando tenemos que ayudar a nuestros hijos en la casa con las tareas, no entendemos nada porque es otra metodología, así que también va a servir para nuestros padres. Vamos a tener más información, Enrique.